Muy contentos y por supuesto con esas grandes expectativas de que el programa de gratuidad siga fortaleciéndose en función de darle la oportunidad a los jóvenes, a las personas que deseen continuar formándose y creciendo en el profesionalismo y sobre todo aportándole a la sociedad que se mantengan en sus territorios o que regresen a sus territorios para seguir transformando y haciendo vida, contribuyendo a esos planes y a esas decisiones estratégicas de los territorios para hacerlos sustentables y lo digo desde el punto de vista ambiental porque lo ambiental es trascendental, el ambiente es un agente transformador de paz y eso es lo que queremos, que busquemos la paz en los territorios desde la calidad de vida y sobre todo desde ese impulso y ese aporte de los jóvenes que gracias a este programa vuelven a sus territorios, se quedan en sus territorios y siguen transformando vida. Colombia, potencia de la vida.